¡Ay, los osos de bebés! O hablar así como la, 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 porque pues sí, sí me lastimé. Pero bueno, el día de hoy tenemos muchos invitados. Aquí está la baby, es esa, y este cuerpote de acá, este, no, este no. Él es el gordi, acá tenemos a Amy y aquí tenemos a Marie. Hoy estamos toda la familia aquí abajo. Ok, así que ya hace tiempo que terminé mi serie con las muñecas y este, bueno, o sea, quien no sabe, pues mi serie con mis muñecas malditas las pedí, siento así como... Las pedí porque hice un experimento para ver qué pasaba con una muñeca maldita en mi casa cuando yo odio las muñecas y bueno, ella fue la que pedí y ella llegó misteriosamente. Y bueno, entonces están pasando acontecimientos extraños con ellas dos, pero hoy les traigo una nueva actualización. Por Instagram les dejé un recuadrito para que ustedes me preguntaran todo lo que ustedes quisieran saber sobre las muñecas y sobre lo que va a pasar y lo que ha estado pasando con ellas. Entonces, básicamente, este es la nueva actualización sobre las muñecas. Antes de comenzar, pues síganme por mi TikTok. De hecho, acabo de publicar un video nuevo, ya publico videos, lo había dejado un ratito porque pues no sabía qué subir bien, pero ahora sí, entonces aquí se los dejo. Y si ven videos extraños, cuentas raras, así que me quieran etiquetar para yo hacer un video por aquí. De este lado les dejo mi Instagram, por favor, por allá síganme porque es como para complementar así los videos de que las preguntas que esto con lo otro, aquí se los dejo. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, todos los días tienen memes. Y pues bueno, ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, olvide decirles que si no se suscriben, mientras estén viendo esto, Amy y Marie van a ir a su casa. Pero bueno, ok, básicamente, primero que nada quiero traerlas aquí cerquita para que vean si ustedes notan algún cambio. Ella es Marie, me decían mucho que por qué no la peinaba, pues porque a mí me da cosita como... Oigan, yo pensé que tenía colitas y no, es su cabello que está como bien rizado, vean. A mí me da como cosita estarlas manipulando mucho porque muchos me empezaron a decir que las agarraba medio feo, que les tenía que pedir permiso y ¿sabe qué? Entonces pues me daba cosita como que no les gustara que yo las esté agarré y agarré. Pero bueno, esta es la muñeca que yo pedí, que se llama Marie. Marie se supone que es un espíritu bueno, pero pues no sabíamos por qué yo había pedido otra y luego llegó ella y luego ella llegó antes, entonces bueno, todo está muy extraño. Ella hacía como que le pasaran cosas físicas a ella, pero ella creo que está igual. Siempre ha tenido como... un ojo no tiene pestañas, del otro sí, pero las tiene así como medias chuequitas. No sé si se logre alcanzar a ver por ahí. Y pues bueno, así como de que... Les digo, es la primera vez que le agarro así bien su cabellito y veo que lo trae suelto, pero son como caileres, caireles, caireles, ¿no? Así, súper hechos. Ok, esta es Marie. Hola Marie. Ahora, vámonos con Amy. Amy tiene un pasado bastante misterioso y pues si no saben cómo llegaron ellas y demás, les voy a dejar aquí arriba toda la lista de reproducción sobre ellas. De hecho, así se llama Muñecas Malditas en Mi Casa, así tal cual, así se llama la serie y la lista de reproducción. Híjole, con ella sí tengo una bronca rara porque... Es que cambia tanto. O sea, desde que siento que los dedos de los pies los tiene bien separados. Ella tenía estas liguitas aquí en los pies y en las manos. De hecho, vean sus manos, están súper separadas y súper diferentes a como estaban al principio de los videos porque ella venía con sus manos así como atadas y así como bien juntas a fuerza. Entonces, pues se le han ido separando. Los ojos, se los juro que... Ahorita lo tiene medio abierto y medio cerrado, ¿verdad? Un día entra el cuarto y tenía como que esto así medio chueco, así como... Pues sí, como así, raro. Y el ojo este lo tenía abierto cuando desde un principio nosotros pudimos ver que este ojo no le funciona bien. Entonces, este el ojo, bueno, si la acostamos, pues medio se le cierra, ¿verdad? Ahí está. Y el otro no. El otro se mantiene como inmóvil porque está descompuesto. Y si hacemos eso, pues aquí vemos que se le cerró un poquito, ¿verdad? Por lo mismo de que ese es el mecanismo de los ojos. Pero curiosamente, una vez entré al cuarto y lo tenía abierto. Cuando, pues, debería ser al contrario. O sea, por el mismo peso, pues él tenía que cerrar y no estaba abierto. Y ahora de nuevo está cerrado y, pues, bueno, de ella me preguntan muchísimo. De hecho, dicen que le doy más atención a ella que a ella. Pero, bueno, es que ella como que exige a la mala más atención que ella. Ella se porta bastante bien, creo. Pero, bueno, yo creo que me siento rara porque al principio de todos los videos yo estaba así como que puse una barrera protectora entre yo y las muñecas. Pero ahora siento como que las tengo que tener. Entonces, no sé si realmente son los efectos de los espíritus que hay en las muñecas que ya me afectaron y que ahora hacen que yo las quiera conmigo. Entonces, yo planeaba tenerlas de que dos, tres semanas, un mes a lo mucho para hacer mi serie de videos y ya. Y ahora ya no me quiero deshacer de ellas. Entonces, no sé si me poseyeron y, pues, ahora las quiero. De hecho, ya hasta las puedo tener juntas. Cuando antes no podía porque los primeros días que las tuve juntas se escucharon muchísimos ruidos, golpes horribles en las puertas. Todos esos videos están en la lista de reproducción que les puse en la pestañita aquí arriba. Y ahora ya. Entonces siento que hasta ellas se llevan bien. No siento... Ella sí llegó rara. Pero no siento que sean espíritus malos. Sí son espíritus porque sí me mueven cosas. Sí hacen ruidos y demás. Pero vean los gatos, están súper... O sea, ve, está súper dormida. Los gatos están muy tranquilos alrededor de ellas desde un principio. Entonces... Entonces yo quiero suponer que... Es que se escuchó como una musiquita arriba. No sé si se logren captar en el... Otra vez. Creo que esos eran uno de los efectos de Marie. Pero bueno, entonces les digo... Realmente es que yo así me siento... Al principio me sentía súper, súper cansada. Dolor de cabeza. Y de repente ya no. Entonces eso me hace pensar así como de que... Ok, entonces ya estaré yo poseída por ellas. O el espíritu ya me habrá como manipulado. O no sé. Bueno, el caso es que... Vamos a poner a Marie acá. Digo a Amy. Ahí está. Hay muchísimas preguntas. Pero bueno, una de las que más se repitieron fue esa. Que sí me iba a quedar con ellas. Y por ahora he decidido que sí. De hecho, ellas me llegaron a finales de octubre. Y pues ya es diciembre. Y aquí siguen. Algo muy curioso. Otras... Bueno, esperen. Déjenme ordenar mis ideas un poco. Algo de lo que me preguntaron muchísimo en Instagram es... ¿Qué ha pasado con ellas? Se siente raro. Yo realmente es que no había sabido. ¿Sabido? Sí. Yo no sabía cómo poner en palabras lo que se sentía. Hasta que alguien que vino aquí a la casa lo dijo. Y me dijo... Cuando tú estás abajo y sabes que estás solo, sabes que hay alguien ahí arriba. ¿Ok? Es como cuando te quedas solo con tu hermano, ¿no? Por ejemplo, y él está en su cuarto arriba y tú estás abajo. A pesar de que... O sea, sabes que está ahí, ¿verdad? No te sientes solo. Así es como se siente. Sabes tú que ellas están ahí arriba. Cuando cierras la puerta ya para... Bueno, yo por ejemplo, en mi cuarto, ¿no? Que cierro la puerta ya en la noche para dormir. Sé y siento que hay alguien allá afuera. O sea, pues sí, alguien. Y pues son ellas. Ellas tienen su cuarto. Entonces, más o menos eso es lo que se siente tenerlas. Ya no me dan miedo. Más bien les tengo como así como respeto. De que, ok, este... Y siento que por eso hemos funcionado. Porque les di su espacio. Así como que poco a poco. Y pues se han portado bien. Si mueven cosas, la verdad que sí. Ellas se mueven. Pero todo ha estado como tranquilo. Ok, entonces en la parte de acá. Tengo algunas de las preguntas. Porque me llegaron muchísimas por Instagram. Pero bueno, vamos a leer algunas. Y aquí dice, Amy, ¿por qué tiene la marca de una cruz en su pie? ¿Y por qué yo no encontré sus zapatos? En uno de los videos, ella tenía zapatos. Tenía los dos zapatos. Y ella sigue teniendo aquí en su pie lo que es esta... Ay. Una marca extraña. Ah, ya se le borró. No, lo sigue teniendo. Así como una marca como de pluma o plumón, no sé. Como viejo. ¿Sabes algo nuevo de Amy? No así de saber, pero les digo, creo que no son malas. Ninguna de las dos. Otra pregunta es, ¿se han movido y si son agresivas? Hasta ahora no lo han sido. Si yo viera que a lo mejor, pues, mis gatos se ven perturbados. O yo así de que soñara mal o así, no. Y de hecho duermo súper, súper bien. Entonces, no creo que, les digo, que su presencia haga como diferencia mala en lo que es aquí en mi casa. Todos estamos súper bien con ellas. En contraste a los zapatos de Amy es un misterio que todavía no lo puedo resolver. Yo le quité los zapatos. Cuando él estaba... Ah, es que en uno de los zapatos tenía como un papelito con una palabra. Yo se los quité, pero nunca los encontré. Mis gatos no los agarraron. Y aunque así hubiera sido, cuando la señora que me ayuda a hacer el aseo vino, pues, levanta todo y va arriba abajo de todos lados. Y así hubieran salido los zapatos y ya nunca volvieron a salir. Entonces, pues, no. No han salido. ¿Qué es lo que trae adentro Amy? Estoy muy intrigada. Amy sigue con algo adentro, pero yo no he podido y ni siquiera me ha animado como a fijarme. Escuchen. Oigan. What the hell? Ah, sí. Ahí está. Intentos encuerando. Hasta siento que le queda ya floja su ropa. Antes le quedaba súper bien esto y la movía y eso, y ahora se le cae a cada rato. Otro cambio que he notado en Amy es que siento que antes estaba como así, como derechita con los brazos así, y ahora siento que está como así. Como, así como si la cintura la estuviera como sacando. Véanla. Y no es por la posición de los brazos. Yo cuando la agarro hasta siento que está así. Le vas a quitar las ligas de los pies a Amy y es algo que voy a hacer aquí en cámara. Me lo han pedido mucho y pues ese es como lo último que le faltaría a Amy como para sentirse liberada. Y tengo un poco de miedo porque, bueno, me dijeron así como de que si tiene sus ataduras se porta bien y si la quiero liberar que se las quite. Pero bueno, en caso de que se empiece a portar mal, pues le puedo poner otras. Esta vez no voy a cometer el mismo error que lo de las manos que ahí se las corté. Esta vez se las voy a quitar. Y vean, vean el cambio como los pies, es que se porta como una persona. Vean como, por ejemplo, los pies los tiene como, como si le estuviera cortando la circulación las ligas y los brazos y la cara ya no. Ok, Amy. Es que tiene como pelos ahí, no sé. Ok, Amy, ya estás libre. Otra pregunta es, ¿cómo piensas deshacerte de ellas? ¿Y qué tal si enterrándolas no sirve? Bueno, a mí me habían dicho que para deshacerme de ellas o una de dos o las enterraba para que ya nadie más tuviera, pues así como contacto con ellas o que se las diera a alguien. Yo hablar con ellas, así de, ¿saben qué? Esta es mi casa, ya no las quiero aquí, en dado caso de que ya les quiera regalar. Y pues se van a ir a otra casa y pues ya es problema de quien se las mande, por ejemplo. Pero por ahora no lo quiero hacer, entonces por ahora van a estar conmigo porque les digo, no se han portado agresivas. Y si a mí me da miedo algo, no es convivir con espíritus, sino convivir con espíritus que sean malos y que sean como agresivos físicamente, ¿verdad? O de que me asusten mucho o así, lo cual no ha sido el caso, entonces por ahora estamos bien. ¿Estás poseída o las muñecas te consumieron tu energía? Al principio sí pensaba que me estaban consumiendo mi energía porque duré toda una semana y media súper cansada, no tienen una idea. Y lo único diferente que yo hice en esos días fue haberlas tenido a ellas. Entonces definitivamente sí era gracias a ellas, estoy poseída tal vez también. Yo no me siento rara, ni ha habido comentarios de que ustedes me digan, no, yo te veo rara. Solamente que me veía cansada, que estaba así como, ay, ya me quiero dormir y cosas así. Pero fuera de ahí creo que tengo mi misma energía y como forma de ser igual. ¿Has notado que muevan sus extremidades o escuchado pasos a saludos? Ella sí, ella no. Ella sigue igual, pero bueno, como que la naturaleza de Marie es como más quietecita y ella no. Ella sí se mueve más, ella es como más traviesa por decirlo así. ¿Ha habido cambio de comportamiento entre ellas? El único cambio importante es que las puedo ya tener juntas y no he visto que Amy tenga más desgastes físicos que los que tuvo desde un principio. Porque ven fotos del antes y fotos del después y se ve súper cambiada ella, hasta su cara, la forma de su boca, como si hubiera estado de sonreír. Ay, ya no sonreír, entonces sí, sí estuvo raro. Pero ahora ya pueden estar juntas y creo que se llevan mejor. Entonces creo que los espíritus de ellas no son como problemáticos y les digo, según eso, ella era buena. Por eso la habíamos escogido y es por eso que me había animado yo como a comprarlas y a traerlas a mi casa porque no eran espíritus malos. O sea, sí poseídas, pero no poseídas por alguien maldito, pues. ¿Te han hecho daño? No, ni físico ni nada. Ahora, había quedado un en vivo pendiente con una medium, pero por razones personales, ustedes saben que estoy pasando, pues, unas semanas difíciles. Últimamente decidí como que posponer un poco porque una cosa es grabar un video que yo puedo editar si de repente yo siento como que no quedó bien, como que mi humor no estaba bien, etc. Aún en vivo, entonces por eso es que lo decidí posponer. Ya hablé con ella, bueno, más o menos ya le dije que, pues, por cuestiones personales es que decidí como dejarlo un poquito y, pero espero que se pueda hacer pronto. Entonces, por eso es que eso quedó pendiente y esa es la razón. Más que nada, empecé como a pasar cosas raras y no tenía muchas ganas de hacer en vivo y, pues, por eso. Pero bueno, espero que ya todo pase y que ahora sí ya se pueda hacer. Entonces, fantasmitas, pues, básicamente esto es lo que ha pasado con las muñecas. Díganme qué otra cosa quieren que yo haga con ellas. Y, pues, a ver si no estoy poseída. A lo mejor sí. Ahora, ahora ya se me metió esa ayuda en la cabeza. Y, bueno, quiero aquí aclararles que poseída no es de que yo así me ponga como la del exorcista, sino poseída también puede ser de que ellas hacen que yo haga lo que ellas quieran. O sea, que yo sea mi persona y todo normal, pero que ellas hagan lo que ellas quieran que yo haga, más o menos. Entonces, no sé. Y, bueno, como estoy loca, les quiero traer un compañero y ese compañero va a ser o un elfo o un duende de esos que se activan. Y ese va a ser mi especial de diciembre. Una semana conviviendo con un elfo activo para ver qué es lo que ocurre. Así que yo les recomiendo que se suscriban y se quedan al pendiente de esa serie de videos. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video. Los quiero mucho. Les mandan saludos. El gordito. Miren, miren, miren. El gordito, la baby, Amy, Marie y yo. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden seguirme por Instagram para que sean parte de las rifas semanales que se van a hacer de las tarjetitas. Por ahí ya les voy a contar la dinámica y demás. Los quiero muchísimo. Bye. Hello fantasmitas, los saludos de hoy son para Diana Cesario y ya sé que me faltan más, pero me urgí a poner a renderizar este video y pues todavía no había más, así que así lo vamos a dejar por hoy. Pero aquí están los seis comentarios del emoji secreto. Recuerden que lo doy por Instagram y lo tienen que venir a poner acá en comentarios de YouTube para yo poderlo rastrear. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.